Muy grosero, antidiplomático, sin ningún cuidado de las formas, el que no le hayan dado autorización para asistir a una reunión en donde el Perú va a recibir la presidencia, ahora la tiene México y son cuatro países de origen de la alianza. Es Chile, es Perú, Colombia y México, ahora van a entrar otros, pero no le dieron permiso porque no lo han dejado gobernar y están afectando con esa actitud. Pienso, lo digo de manera respetuosa, pues al país. Música Pues nosotros somos respetuosos de las decisiones que se están tomando en otros países, pero es evidente que el conservadurismo está haciendo labor en contra del gobierno legal, legítimamente constituido. Ganó el presidente Castillo, así lo decidieron los peruanos, pero los conservadores son iguales en todos lados, unos más burdos, otros más hipócritas. Son demócratas cuando les conviene. ¿Cómo es posible que se lleven a cabo elecciones? No hace seis meses que toma posesión y ya intentan destituirlo. Hizo cambios en su gabinete hace tres o cuatro días y de inmediato salió una protesta en todos los medios. Esto es como cuando coleccionábamos figuritas de los árboles. Así me pasa a veces cuando veo lo que está pasando en otros países. Ya nada más digo, esta ya la tengo. Presidente Pedro Castillo ganó elecciones democráticas, pero no lo dejan, lleva poco tiempo y lo han estado hostigando, desde luego ellos tienen sus políticas porque es un país también libre, independiente, soberano, pero aprovecho para hacer este exhorto respetuoso a que esté con nosotros el presidente del Perú, porque es miembro. Hablaba yo del presidente Lazo de Ecuador, todavía no es miembro, queremos que ingrese a la Alianza del Pacífico. Los miembros son Perú, Chile, Colombia y México y queremos el ingreso de Ecuador y de Costa Rica. Esta reunión va a ser en Oaxaca el día 25 de noviembre. Esta reunión de presidentes. ¿Hay fecha para la cumbre de presidentes? Bueno, hoy recibo al presidente Bori en una visita oficial, nos da mucho gusto que esté ya en la Ciudad de México, que esté con nosotros. Mañana va a estar con nosotros el presidente Lazo de Ecuador y el viernes va a estar el presidente Petro de Colombia. Hablé por teléfono con el presidente de Perú para expresarle nuestro apoyo, nuestra solidaridad y decirle que habíamos tomado la decisión de suspender la reunión de la Alianza del Pacífico, porque era muy grosero, antidiplomático, pero sin ningún cuidado de las formas, el que no le hayan dado autorización para asistir a una reunión en donde el Perú va a recibir la presidencia. Ahora la tiene México y son cuatro países de origen de la Alianza, es Chile, es Perú, Colombia y México. Ahora van a entrar otros, pero no le dieron permiso porque no lo han dejado gobernar y están afectando con esa actitud, pienso, lo digo de manera respetuosa, pues al país. Entonces, si nosotros hubiésemos llevado a cabo la reunión como si nada, pues estaríamos avalando esas actitudes de intolerancia, porque además son acuerdos internacionales. Y él es el presidente del Perú. Por eso decidimos suspenderlo y se está explorando la posibilidad de que se haga en Lima para entregarle a la presidencia. No, pues se empujan para no ser lo que se pretende en México, ¿no?, es algo similar. Es algo muy similar a lo que se pretende en México… Ah, sí, pero sí, nada más que es igual, es el mismo pensamiento ese conservador, nada más que aquí los tenemos bien filiados, hablando en términos de béisbol. Bueno, conversamos precisamente con el presidente de Chile, con Gabriel, sobre lo de la Alianza del Pacífico. No sé si ya es público… No, todavía no. Ah, entonces no. Pero podemos contar algo. No, no hablo. Es que me hizo una propuesta de hacer una consulta y yo estoy de acuerdo en que Gabriel participe y hablé con el presidente del Perú para ver la forma más conveniente de reunirnos y que sea una reunión con frutos para todos los países, para los pueblos de la Alianza del Pacífico, sea productiva, desde luego de cooperación y fraterna, y que podamos también resolver sobre la forma o el protocolo, porque ahora la presidencia la tenemos nosotros y le corresponde presidir la Alianza al presidente del Perú. Sí, pero ¿cómo le entregamos la estafeta? La propuesta era ver si asistíamos a Perú a llevar a cabo la reunión y a entregarle la presidencia al presidente Castillo. Pero me pidió Gabriel que esperemos un poco, se va a hacer una consulta y vamos a resolver de la mejor manera posible. Pienso que es un acuerdo institucional de Estado, de Naciones y que no se tomó en cuenta. El que deben de respetarse los acuerdos, los convenios internacionales. Además, con todo respeto, considero que no es la forma, no es el modo en que debe de comportarse un gobierno, es participar en un acto de humillación. Humillación. Y nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería. que la dignidad debe estar por encima de todo. ¿Cómo vamos a tener en México una alianza del Pacífico sin el presidente del Perú? Es como decir, el show debe continuar. no nos importa, no nos incumbe y que participe por videoconferencia. No, eso no podemos admitir. Es mucha arrogancia el no darle permiso a un presidente legal, legítimamente constituido para asistir a un encuentro formal a otro país donde va a recibir la presidencia de la presidencia de varios países del Pacífico. Ojalá y se cambie esa actitud, porque esa sería otra opción, el que le otorguen el permiso. y hacemos la reunión en México, no le hace que se haga después. Digo, no mucho tiempo después, pero esa podría ser otra opción. que se volviera a tratar el tema, lo digo de manera respetuosa, en el Congreso del Perú, y con mucha responsabilidad se resuelva. Ahora, porque no es un asunto de nosotros los políticos o de los gobernantes, es un asunto que tiene que ver con nuestros pueblos. Y ya basta de que por la politiquería de la llamada clase dominante o gobernante se afecte a los pueblos. Porque una alianza entre países, ¿para qué es? Para beneficiarnos mutuamente. Es ayuda mutua. Yo estoy seguro que a los hermanos peruanos les interesa que mejoren las relaciones con México y con Chile y con Colombia y con todos los países del continente y del mundo. A mí me reprocharían en México si no voy a una invitación que tenga que ver con el desarrollo del país, con los beneficios para el pueblo de México. Nada más por cuestiones de intereses políticos o ideológicos, no. Eso es lo que puedo comentar y a ver si Gabriel, con sus buenos oficios, nos ayuda a atender este asunto. Muchas gracias, Emir, por tu pregunta. Ya entendí por qué las conferencias en México duran tanto tiempo. Entre la energía del presidente y las preguntas que dan para redactar una tesis de respuesta, es difícil ir al grano. Pero puedo decirte, complementando al presidente López Obrador, de que lo que quedamos para que sea claro es que el presidente Castillo va a estar en Chile la próxima semana. Y ahí vamos a tener una conversación respecto de cómo retomar y cuáles son las condiciones para poder justamente retomar la Alianza del Pacífico porque creemos que, y esto yo lo he insistido mucho durante nuestra gira, nuestra participación en la APEC, como también hoy día en México, creemos que el Pacífico, si el Atlántico fue, el Atlántico Norte fue el centro del mundo durante la segunda mitad del siglo XX, hoy día están todas las condiciones para que el Pacífico sea el centro del mundo. Me contaba, por ejemplo, el presidente López Obrador como el principal puerto de México, ya no es Veracruz, que fue históricamente, sino... Manzanillo, justamente por la importancia del Pacífico. Entonces, la importancia de esta alianza creemos que merece que puedan participar todos los presidentes de Colombia, Perú, México, Chile y también Ecuador, que participa como invitado. Así que vamos a conversar con el presidente Castillo y esperamos poder tenerles más noticias a fines de la próxima semana. Me imagino que eso ya está en la agenda, entiendo, en la visita del Gabinete Binacional, ¿cierto? Sí, ok. Gracias. 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 Gracias.